Un grupo de personas no videntes recibió una importante capacitación que les permitirá ganarse la vida por cuenta propia. Vamos a conocer la iniciativa. Aprenden distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos o estéticos, con la aplicación de la masoterapia. Y quienes lo hacen son personas con baja visión o ceguera total. Como personas con discapacidad nos sentimos alegres porque ya vamos a tener más oportunidades. Hemos aprendido tanto de la anatomía del cuerpo como de las técnicas de terapia. Pertenecen al programa Ágora de Cruz Roja Salvadoreña y son certificados bajo el estándar de competencia laboral de INSAFORP a través de un curso en línea. Las personas ya se dedican a la profesión de masaje. Lo que están optando es que a través de la norma técnica de masoterapia se puedan certificar como personas competentes que ejercen la profesión de masoterapia. Lo cual sinceramente ha sido como un logro para que todas aquellas personas con discapacidad visual que se dedican ya a la profesión de masajista puedan optar esta certificación que viene a apoyarles tanto en el tema de búsqueda de empleo como en el emprendimiento. De esa forma podrán obtener un trabajo y desarrollar sus habilidades. La primera sería lo que es la preparación y ambiente de la unidad de trabajo, que incluye lo que es la camilla, donde se va a colocar al paciente, el trato de las sábanas y toallas que deben estar de manera higiénica colocadas, así como todos los demás utensilios y aromas que se van a hacer utilizados. En este caso el instructor tiene que validar todo ese proceso. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.